En la actualidad nos vemos rodeados de infinidad de avances científicos y tecnológicos, pero hay algunos que no están siempre a la vista y sin embargo significan un gran beneficio para la humanidad. Un ejemplo de ello son los antibióticos. Nos protegen de uno de los enemigos más pequeños del hombre, las bacterias, y gracias a ellos podemos curar enfermedades que en otras épocas resultaban mortales. Podemos decir que es uno de los descubrimientos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes de que se conociera la existencia de las bacterias, los chinos utilizaban las hojas de plantas autóctonas para evitar las infecciones. A finales del siglo XIX, los científicos Luis Pasteur y Robert Koch establecieron que estos microbios eran los responsables de las enfermedades infecciosas. Recién en el siglo XX, Alexander Fleming descubrió la penicilina y desarrolló el primer antibiótico. Gracias a este medicamento, enfermedades infecciosas que habían sido la primera causa de muerte, hoy son tratadas y curadas en gran parte de nuestro planeta. Estoy en la provincia de La Rioja, Argentina. En esta planta farmacéutica vamos a averiguar cómo se hacen los antibióticos. Cada semana llegan miles de kilos de materia prima a este depósito, trayendo los insumos para fabricar los antibióticos. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Iram. Gabriel, me imagino que los controles de seguridad e higiene en este tipo de materias primas es fundamental. Tal cual, es fundamental. Justamente se trata de la elaboración de medicamentos y tenemos que garantizar la seguridad hasta que llegue a manos del paciente. Una vez que ingresan al depósito, las materias primas no están aptas para la producción. Primero, deben permanecer un tiempo en cuarentena en el que se la somete a diferentes controles. Gabriel, ¿todas estas materias primas son necesarias para hacer un mismo medicamento? Sí, es así. Como todo medicamento, está compuesto por un principio activo, que es lo que cumple la acción farmacológica de atacar directamente a la bacteria y un conjunto de excipientes que ayudan a la absorción del medicamento en el organismo. ¿Y en este caso, cuál sería el principio activo que vamos a utilizar? El principio activo que vamos a utilizar es este. Se llama amoxicilina, pertenece a la gama de los penicilínicos y se elaboran en laboratorios de síntesis. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es tomar la amoxicilina. Nos dirigimos al boxeo de muestreo. Bueno, pues vamos al muestreo. Irán por procedimiento. Esta materia prima la vamos a dejar en este sector. La puerta tiene que cerrarse para que por el otro sector ingrese el personal de laboratorio para retirar la muestra y hacer el correspondiente análisis. Lo primero que se hace con cada materia prima es comprobar su identidad. En este caso, vamos a ver si esta amoxicilina es realmente lo que decía el envase. La identificación se hace con este equipo que saca una fotografía espectral de la droga, como si fuera una huella digital, que al compararla con la base de datos, nos indica si la muestra es amoxicilina. Esta muestra aprobó el primer control, pero debe ser enviada al laboratorio físico-químico para continuar con otras pruebas. Mientras tanto, yo me voy a comenzar la producción. Elaborar un antibiótico es como preparar una receta de cocina. Lo primero que debemos hacer es fraccionar la cantidad exacta de cada componente para asegurarnos que el antibiótico tenga el efecto deseado. Ahora que los componentes ya están fraccionados, vamos a mezclarlos. Aquí te traigo los componentes del antibiótico en la cantidad exacta. ¿Podemos ya comenzar a mezclarlos? Recuerda que no tiene que haber margen de error. Claro, porque es un medicamento. Continúo en La Rioja, Argentina, en la planta farmacéutica de Laboratorios Vagó, especializada en la producción de antibióticos. Hola, Ulises. ¿Cómo estás, Adrián? Aquí te traigo los componentes del antibiótico en la cantidad exacta. ¿Podemos ya comenzar a mezclarlos? Sí, pero antes debemos verificar nuevamente el peso de cada bolsa. Recuerda que no tiene que haber margen de error. Claro, porque es un medicamento. Exacto. Ahora sí, vamos a comenzar el proceso de mezcla. Como se trata de diferentes polvos con distintos tamaños de grano, lo primero que debemos hacer es homogenizarlos. Y eso se logra aquí, dentro de este molino cónico, donde un sistema de mallas se encarga de igualar el tamaño de todos los granos. Por último, el polvo llega hasta la mezcladora. Dentro de ella, la preparación gira a más de 13 revoluciones por minuto, quedando perfectamente mezclados todos los componentes. Cumplido el tiempo que establece el protocolo de elaboración, se detiene la mezcladora. Entonces, ahora sí, ya tenemos listo el antibiótico. Todavía no. Tenemos el polvo de antibiótico mezclado y granero. Debemos pasar a la próxima etapa, que es el dosificado en unidades, que son las presentaciones que se ven en la farmacia. Muy bien. Entonces, vamos. Vamos. La máquina dosificadora comienza su tarea. Fraccionar en cada frasco una cantidad determinada de dosis. Estos pasan por nueve cabezales que toman las tapas y los cierran. Luego, esta balanza pesa la totalidad de los frascos y descarta a los que no tienen el contenido exacto. Hasta aquí llegan los frascos para ser acondicionados. Eso significa que se les prepara para ser distribuidos y luego comercializados a más de 45 países de todo el mundo. En esta área, el primer paso es la colocación de la etiqueta a una altura determinada, que nos asegure el volumen de agua a incorporar para obtener la dosis justa. Luego, se agrega el prospecto y el dosificador oral, colocando los tres elementos dentro del estuche. Aquí termina la producción. Pero ningún frasco de este lote saldrá de la fábrica si estas muestras no aprueban el control de calidad. En este laboratorio, se realizan pruebas y controles a lo largo de todo el proceso de producción de los antibióticos. Primero, vamos a verificar que las muestras logren una correcta suspensión. Les agregamos agua hasta la marca que tiene la etiqueta y agitamos varias veces el frasco para lograr que se distribuya la mezcla en forma homogénea. Además, se realizan chequeos microbiológicos para asegurarnos que no haya habido contaminación alguna en el proceso. Y controles fisicoquímicos en los que, entre otras cosas, un cromatógrafo líquido nos indica en qué proporción se encuentra la amoxicilina que hay en el producto terminado. Finalmente, los lotes que fueron aprobados por aseguramiento de la calidad se almacenan aquí, a la espera de ser comercializados. Estar sanos, tener una buena calidad de vida es algo a lo que todos aspiramos. Y una gran ayuda está en estos pequeños frascos, los antibióticos. La嘆za interventions y volverla a seguir fácil y volverla a seguir en elינyorSean es el número pero el futuro es un lugar que es otra que, entonces, arrastmbled baw en el cr关